A estas alturas, todos hemos oído hablar del Zika. El año pasado, el virus se propagó por toda América Latina y el Caribe, provocando una oleada de casos de recién nacidos con anomalías congénitas. Los efectos de la epidemia del Zika serán a largo plazo, especialmente en las comunidades más pobres de la región. Aparte del costo del diagnóstico y tratamiento de los pacientes, el impacto económico en esta región es asombroso, ya que las madres y los padres se ven forzados a dejar el trabajo para cuidar de sus bebés con microcefalia y la situación ahuyenta a los turistas. Los resultados de nuestra investigación muestran que el costo del Zika podría alcanzar los 18 mil millones de dólares durante los próximos tres años, lo cual equivale a unas tres veces el costo del ébola o un poco más que el PIB de Islandia. Poniéndolo en perspectiva, se gastará una media de mil millones de dólares por cada aumento del 5% en la tasa de infección. Se espera que Brasil sufra una gran carga dado el tamaño de la epidemia en el país, pero el Caribe será la zona más afectada, principalmente por la disminución del turismo. Los países más pobres de la región también se verán enormemente perjudicados. El Zika está afectando a los más vulnerables de cada país de forma desproporcionada. Nuestra investigación encontró brechas en los servicios referentes a detección, prevención y coordinación, especialmente para los grupos desfavorecidos como las mujeres pobres. La Organización Mundial de la Salud anunció que probablemente el Zika continuará siendo endémico. Ante esta situación, ¿qué debemos hacer? Es necesario invertir fondos para proveer servicios sanitarios adecuados y contemplar recursos económicos extras para los posibles impactos en comercio, turismo, inversión extranjera directa y bienestar social. Es necesario ampliar los esfuerzos conjuntos para controlar el mosquito que propaga el Zika, el dengue, el chingungunya y la fiebre amarilla. Y debemos hacerlo de manera holística y eficiente. Es necesario una planificación de los servicios sanitarios y sociales a largo plazo, comenzando con el apoyo inmediato al creciente número de familias de bajos ingresos con recién nacidos con microcefalia o con otras afectaciones. Es necesario promocionar políticas públicas que promuevan la igualdad de género y que estén dirigidas a las comunidades afectadas. Es necesario que los gobiernos desarrollen y lideren planes multisectoriales para controlar las enfermedades transmitidas por mosquito que vayan más allá del sector sanitario y tengan en cuenta el impacto económico, social y medioambiental del virus. El Zika tiene un impacto en el desarrollo sostenible. Es necesario involucrar a las comunidades. La educación y el cambio de conductas son un factor clave para controlar su propagación. Sin este componente, las campañas de fumigación tendrán un efecto limitado. Juntos, debemos proteger a nuestras familias e infancia y actuar de forma responsable con los recursos limitados de los que disponemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!